Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos aquí en Tu Espacio Estelar. Y bueno, después de haber visto estos horóscopos con nuestra queridísima Janza Tormenta, el día de hoy tenemos esta invitada especial que ella es Ale Caletti. Ale Caletti está cantante de aquí del estado de Morelos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Un gusto para nosotros que puedas estar aquí en el programa hoy, Ale. Muchas gracias, Toto. Igualmente para mí, Julián. Estoy muy, muy contenta de poder compartir un poquito de mi historia aquí con ustedes en este maravilloso programa. Gracias por la invitación. Oye, nosotros, Juliáncito, ¿cómo ves a una chica tan joven y de repente... Y guapa parte. Y guapa parte, así de... Ay, gracias. Oye, difícil de repente... Made in Mexico. Sí, ¿verdad? Oye, qué padre, sí, y qué orgullo, ¿no? Que también lo digas con ese orgullo, ¿no? Oye, es difícil de repente encontrar cantantes de música clásica, ¿no? Bueno, creo que no es un arte tal vez tan común entre los jóvenes. Es lo que me dicen que cuando les digo que canto música clásica, me dicen, no, pues yo pensaba que cantabas a lo mejor algo de pop, algo así. Y especialmente como que tenemos esa imagen de la cantante de ópera... Señora ya grande. Una señora, exactamente. Ha vestido largo. Sí, entonces, sí como que trato yo de romper tal vez ese paradigma porque creo que la música clásica tiene tanta belleza y tanto que rescatar y la quiero compartir con todo el mundo si es que se puede. Oye, qué padre. La verdad es que es súper interesante. ¿En qué momento nace tu deseo de poder ser cantante de música clásica? Porque lo más común, como dices, es que cualquiera de repente piensa y dice, no, yo quiero ser cantante de pop ahora en la actualidad de reggaetón, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nace esa idea? Yo creo que a lo mejor pasó por varios procesos. Aquí lo importante hay que ver cuándo se inclinó hacia esa arte de cantar, ¿no? Sí, bueno, realmente creo que en México tenemos tanta cultura y nuestra música es tan hermosa que solo con eso nos bastaba para poder escuchar un género precioso, ¿no? Bueno, los géneros que manejamos en México. Pero, además de la música mexicana, a mí me gustaba mucho la música de Disney y también la música pop, pero más como baladas. No sé, Celine Dion, Mariah Carey. Y fue así que llegué con mi primera maestra de canto, Emily Israel. Y ella fue la que me introdujo al mundo de la música clásica. O sea, realmente ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Te encuentro cualidades en tu voz que podrían ser más para este género, o sea, como para la ópera, que para la música pop. O sea, me dijo, no tienes bronca en los dos, pero estaría padrísimo si nos vamos por este rumbo, ¿no? Y al principio la verdad es que no estaba yo muy convencida justo por eso, porque como que siento que no, los jóvenes no sabemos, o a veces hay como ese miedo del choque cultural, de que, o sea, como que muy alzados, solo para la élite, algo así. Como que tenemos esa imagen, creo yo, que es importante cambiarla. Y finalmente, pues gracias a ella fue que empecé, después, bueno, tuve más maestras de canto, Rosemary, Caterina Alexandrovna, y más recientemente a Teresa Cajer. Oye, la verdad que qué interesante. Y bueno, esta maestra fue entre la culpable y también le agradecemos que te hayan invitado a este tipo de música. Fuiste culpable, Emily. ¿Qué pasa con tu familia? De repente los papás, en todos los aspectos, cuando dicen, este, me quiero dedicar a cantar o me quiero dedicar a hacer esto, de repente, o sea, los papás, no, de eso te vas a morir, de hambre, de hacer otra cosa, primero estudia, como si para eso no se estudiara, pero dejen y les digo que también tienes que estudiar para ser cantante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Existe ese apoyo de tu familia? ¿O de repente sí te viste un poquito complicado decir, este, no, dedícate a otra cosa? Pues bueno, justo, también existe eso de que se piensa que los artistas, pues se van a morir de hambre, ¿no? Por su arte, pero yo creo que todo lo que haces con gusto y con amor, lo haces mejor, ¿no? Entonces, yo me fui a estudiar la licenciatura en música con especialidad en canto clásico en Rusia, en el Conservatorio de Kazán. Y realmente, pues la culpable, ahora sí que la culpable fue mi mamá, porque ella no quería, no quería que yo estudiara música y me dijo, me puso como muchos obstáculos y me dijo, ¿sabes qué? Pues si realmente eres muy buena, te van a aceptar en algún conservatorio en el extranjero. Y si te aceptan, entonces sí te voy a apoyar. Sí te acepto. Ajá, pero ya después ella me dijo así de, es que yo pensaba que no te iban a aceptar. Es que no creía en ti. Sí, pero realmente, bueno, se ha vuelto un gran apoyo en mi carrera. Después de eso, obviamente, pues cumplió su palabra, me apoyó, terminé ahí la licenciatura, después empecé la maestría en Londres, en el Conservatorio Trinity Laban. No la pude terminar por cuestiones económicas y de pandemia, pero bueno, todavía tengo la espinita de terminar una maestría ya sea ahí o en otro lugar. Realmente Trinity Laban me abrió las puertas de una manera muy, muy hermosa. Y también Rusia, bueno, de una manera un poquito más ruda, porque los rusos son como muy exigentes. Sí, o sea, lo mejor que te puede llegar a decir tus profesores es como no lo hiciste tan mal. Entonces, cuando te dicen eso, yo es como de, es como de, wow, ya lo logré. O sea, qué reality show y qué nada, ¿no? Si quieres que de verdad te den una opinión certera, pues te tienes que ir a estudiar allá a Rusia. Y los rusos yo creo que van a ser todos los malvados de los reality show, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no te lleva la atención en Bellas Artes o algo así? Sí, claro. O sea, realmente espero algún momento presentarme como solista en Bellas Artes. Ya he participado en algunas producciones, pero todavía no como solista. Entonces, realmente espero que en los próximos años poder tener alguna presentación en uno de los lugares, o si no el más importante de México, ¿no? Especialmente para este tipo de género que a mí me fascina. Oye, Ale, platícanos un poquito. Estuviste también en un reality show muy importante de México y, bueno, ahorita estás también, o participaste en otros proyectos. Sí, estuve en La Voz México. Realmente fue una experiencia maravillosa. Conocí a gente muy talentosa. De hecho, me gustaría hacer un shout-out a una amiga que apenas estuvo este año, que se llama Lola Delgado, que canta increíble. Entonces, bueno, creo que aquí en México hay muchísimo talento y todo tipo de género es válido. Y, bueno, he participado. También estuve apenas, como dices, apenas estuve en TEDx Morelia. Me invitaron. Estuvo increíble realmente. Morelia me fascinó. La gente, o sea, súper linda conmigo. Y espero poder regresar pronto. ¿Y sobre esa línea de clásico? Sí, sí, justamente. Sí, canté. Bueno, fueron dos días. Porque por pandemia los speakers de TEDx del año pasado, me parece, tuvieron que hacerlo por Zoom. Entonces, este año los volvieron a invitar para que ya hicieran su TED Talk en presencial. Y, bueno, estuvieron los del año pasado y los de este año. Y a mí me invitaron los dos días. Entonces, estuvo muy padre. Conocí a gente muy bonita. Y, bueno, justo me encantaría regresar. Oye, ¿participarías, bueno, te incursionarías en algún otro género de estos géneros que actualmente está muy, muy de moda? O sea, ¿te animarías a hacer algo así? O tú tienes como bien marcada la línea de la música en la cual, bueno, te has forjado, has estudiado. ¿O sí estarías abierta a poder hacer otro género? Pues la verdad es que me gustan muchos géneros. De hecho, ese era como mi conflicto hace unos cuantos años. De que no sabía exactamente, o sea, porque me fascina cantar música clásica. Pero tampoco no me molesta cantar otros géneros. Y especialmente la música mexicana, ¿no? Y aparte yo creo que siendo un género tan difícil, con esa voz, pues puedes cantar lo que se te ponga enfrente, ¿no? Pues sí, tal vez, no lo sé. Pero, mira, yo no estoy cerrada a nada. Y me gustan, creo que hay momentos para todo, ¿no? O sea, no vas a ir al antro y vas a querer escuchar a Tchaikovsky, ¿no? O sea, tampoco eres de las personas que porque canta música clásica y estudió música clásica, de repente toda la otra música se le hace lo peor. Claro, ¿no? Yo creo que, o sea, como te digo, hay momentos para todo, ¿no? O sea, si es el grito de independencia no vamos a poner a Mozart, ¿no? O sea, ¿sabes? Entonces creo que todo tipo de expresión artística es válida. Y sí, pues también me gusta. O sea, soy joven, también me gusta. Siempre y cuando sea en el momento adecuado, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, como intérprete sí disfruto mucho más el canto lírico, definitivamente. Entonces creo que esa es como la línea que más me gustaría seguir. Ahorita tengo también un proyecto un poquito más entre pop y balada, pero todavía estamos trabajando en eso con mi equipo. Pero, bueno, realmente lo que a mí me fascina es cantar música clásica. ¡Qué padre! ¿Tienes algún proyecto así a futuro, a corto plazo? Bueno, aparte de este que nos comentas, de este proyecto de balada y pop, pero ¿tienes algo presente que te gustaría hacer? ¿A corto plazo? Bueno, realmente este es el de corto plazo. Sí, estoy trabajando con Foranious Music. Son unos chicos súper talentosos. Y queremos hacer algo así como Never Enough, este, no sé, algunas, no sé, All By Myself. Un proyecto así un poquito de como lo que yo quería hacer al inicio. Entonces estamos viendo cómo manejarlo. Y a largo plazo realmente me encantaría poder participar en producciones de ópera, tanto aquí en México como en el extranjero. Y, bueno, más que nada creo que aquí en México, porque creo que es importante que si viajas y tienes la oportunidad de conocer y de aprender de otras culturas, es importante regresar a tu país y especialmente, bueno, para mí regresar a Cuernavaca y compartir esas experiencias y ese conocimiento con los demás. Oye, qué padre. La verdad es que sí, o sea, al final de cuentas es compartir todo lo que tú has aprendido en algunos otros países, con otras culturas, conviviendo con otra gente y también compartirlo con la gente de acá. Y te digo algo súper básico, es que también para ser cantante se estudia una licenciatura, una maestría, como lo hace Ale Caletti. Te quería preguntar también, referente a tus proyectos que tienes, ¿ahorita hay alguna grabación que tengas? O sea, ¿hay algo que estés promocionando ya? Bueno, he hecho algunas grabaciones. De hecho, hicimos una pequeña locura de pandemia. No sé si ubican The Mandalorian de Star Wars. Y, bueno, está Grogu, que se parece mucho a Yoda. Y entonces le empezaron a decir Baby Yoda. Y yo y una amiga que se llama Andrea, hola Andrea, nos obsesionamos con Grogu. Y entonces estábamos todo el tiempo de que, ay, Baby Yoda, Baby Yoda. Y de repente me dice, oye, ¿y por qué no le haces una canción? Y entonces fue que... También hay un video. Entonces, bueno, ese es como nuestra... ¿Cómo se llama? Se llama Baby Yoda Lullaby. Bueno, Ale, ¿la encontramos en redes, en YouTube y en así? Sí, en todas las plataformas. Bueno, pues ya saben, ustedes que están ahí en casita tienen que buscar este tema y vamos a ver qué tal quedó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, tengo también otras grabaciones, pero este es como el más reciente y el más como chusco, pues, con una historia chusca. Ale, ¿y cómo se te encuentra en redes? Bueno, estoy como Alejandra Caletti en prácticamente todas las redes. Caletti con doble T. Ah, pensé que con doble L de repente. Sí, luego se confunden. Bueno, aquí aparece de todos modos. Ustedes que están ahí en casita, aquí aparece el cintillo, cómo la pueden localizar en sus redes sociales. Y, pues, bueno, algunas presentaciones que tengas ahorita este año. ¿En puerta? Bueno, voy a tener presentaciones en el Mikuxtli en noviembre. Realmente todavía no sé bien qué fechas, pero les estaré diciendo por mis redes también para festejar el grito de independencia. Este, que sí, ya está todo muy emocionante. Este, y bueno, en diciembre también tengo un proyecto con varios cantantes líricos. Nos queremos presentar en un recital decembrino en donde cantaremos tanto duetos como áreas de ópera y también un poquito de música navideña. ¿Y aquí en México o en Cuerna? Va a ser aquí en Cuernavaca. En el Ciudad de México. Pues ojalá que nos visiten, ¿eh? Todavía no les puedo decir fecha, pero estamos viendo con el Centro Cultural Teopanzolco de que ahí sea la sede. Ah, mira. Ahí estaría súper padre. Y la verdad es que tienes las puertas abiertas. Ojalá que no sea la última vez que nos visitas aquí en tus países telar. Gracias, Toto. Te agradezco mucho. Lamentablemente se nos va el tiempo de volada. Sí. Alejandra Caletti, te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar, Alejandra? Pues bueno, yo fui Premio Estatal de la Juventud en 2019. Sí, oye, qué padre. Y desde ese día mantuve como esta responsabilidad de darle un mensaje a los jóvenes siempre de que no hay edad para lograr los sueños. O sea, es que a veces como que sentimos mucha presión. Y nos dicen, no, es que ya tienes tantos años, ya no se puede. Y no, no creo que así sea el mundo. Creo que tenemos muchos ejemplos de personas exitosas que lo lograron a los 50, 60. A corta edad también. O también, exactamente, también a corta edad. Entonces, no importa tu edad, creo que lo importante es que no pierdas de vista tus sueños, que no los sueltes. Oye, qué padre. La verdad es que sí, no suelten sus sueños. A cualquier edad se pueden hacer las cosas siempre y cuando las hagas con pasión y profesionalismo. Alejandra Caletti, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Para toda nuestra gente de Tus Puedes Estelar, para toda la gente de Camezco Televisión y del Bajío. ¿Algo que le quieras preguntar, Julián? No, pues básicamente me encantó su entrevista y pues no dejen de seguirla. Así es, no dejen de seguirla. Y mil, mil gracias, Ale Caletti, por estar con nosotros. No me queda más que agradecerte y decirle a la gente que busca a Alejandra Caletti en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, amiga. Gracias. Un beso y un abrazo musical a todos.